hola que tal queridos atascados pues bueno me encuentro aquí en el estudio de audio testa estamos aquí pues haciendo ediciones en las computadoras entonces es un poquito de lo que yo dj pingüino mix me dedico a hacer cuando no estoy haciendo vídeos o grabando realmente nos dedicamos a a revisar las chingaderas que grabamos para el canal y pues realmente esto es una parte de mi vida muy 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 interesante no porque al empezar el programa al empezar todo lo que fue atascate está empiezo a meterme mucho en la edición y pues esto ha formado parte de mi vida ya desde el inicio de audio test desde desde el inicio de atascate está ya llevamos dos añitos entonces imagínense no por otro lado bueno los que me conocen saben que soy ingeniero de audio y misión y dj por lo que no se me hace muy difícil poder calibrar o igualizar el audio no a fin de cuentas lo difícil es hacer que ese ese trío de dejos que ven ustedes en pantalla hablen bien en fin pues bueno eso es un poquito de mi día a día yo soy dj pingüino mix nos vemos chaquetos